Es que no me... supongo que esto... Es que no hay pisos picados, ¿verdad? Esto es... vamos a caer en pisos picados De toda la vida Nada de que rascacielos acostados No, 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 estos pisos picados Sí, porque no la veo O sea, no se ve Fábrica frincional, bla, bla, bla Cambiaron los nombres No sé por qué Pero cambiaron los nombres Es que no está como antes Para nada es pisos picados esto Esto es pisitos picados O sea, está como en la principal Pero no estaba en los edificios de antes Yo siempre caí en el pescado Así que vamos a caer aquí Nadie cae aquí, no Vamos, abajo Primer cofre Perfecto Al parecer este sí tiene el loot que hay de antes Así que hay que estar listos Ah, es una escopeta Pensé que era un Un subfusil Aquí tenemos uno Adentro Alguien abajo Ay, ¿por qué no sale escudo? Dios mío Ay, no Esa cosa es horrible Lentísima Tarda 15 años en disparar Ok Vemos que está la torre De pisos picados Que está para acá Pero It's not the same thing No es lo mismo, eh Ok Es que está Está más chiquillo esto Necesitamos escudo Y ahí Aquí los tengo Pídelo por esa boquita Y te lo da Fortnite La victoria, por favor Aquí estoy viendo esta Obviamente Me está quedando calladito Pero La Scar Vamos por acá Aquí hay cofre Ay, esa no la vuelvo a tocar en la vida Ni con un palo la toco esa Aquí esto Salimos No, esto no fue Ni lo que fue Una vez Pisos picados Compadres Nada Sé que se está trabando Lo sé De verdad Neta Pido una disculpa Pero Necesito que me tengan paciencia Tengo que me tengan Mucha paciencia ¿Dónde me disparan? ¿Quién me disparó? Vi el rafagazo Pero no sé de dónde ¿Hola? No voy Es cobarde Ay, yo lo vi Muere Con Scar Nos llevamos este Uy, un francazo Ojo con nuestros francazos No voy a dejar esta Porque yo sé que es mala Pero Si metes una A la corta distancia Es buenísima Vamos a ver aquí esto Porque Es primordial De verdad Esto es Parece súper enfadoso Pero Debemos de hacerlo Porque si no 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 agarramos loot Porque si no Ya no hay loot Como antes Ok Así que El loot Era esto No era como antes Que ibas a cualquier lugar Y te salían 358 armas Aquí lo ya Ahí está Este edificio Que no es pisos picados Se lo digo Están los pisos picados Es que Enorme Pisos picados Vamos a cambiar Es que Este no tiene silenciador Es que Ay, es que Es que Es que El silenciador Le quita mucho Se va muchísimo Con el este No sé cómo se dice Pero se va mucho Con el silenciador Ah, me lo creo Este Un choc-choc ¿Cómo se llamaba? ¡Hombre! ¡Muerto! ¿Lo emotivamos? Y ahorita es cuando me viene El plomazo Ya, quítame esto Perdóname si es un payasito Me van a matar ¿Qué más? ¿Podemos lootear aquí? A ver, ya hay gente aquí, bueno, hubo gente allí, ahí está el loot, no, es que antes, la gente que jugaba, este, de mucho antes como yo, sabrá que caer en pisos picados y salir, ya era una victoria, o sea, de verdad. ¿Por qué era una locura? Te remontas a lo de antes, no voy a ver eso. Al ir looteando, el ir... viendo qué onda, es... súper chido. ¿Aquí hay gente? ¿Hola? Es que no quiero subir, porque si está arriba me va a tronar. En la cima, digo, ¿qué? ¡Ay, qué miedo! ¿O por aquí? No. Ah, pero mira, hay un cofrecillo. ¿Dónde estaba la persona que vi? Bueno, que escuché. Estas son bombas gas. Que si está por ahí, que salga la ratilla. Ahí está atrás de mí. Muerto, en la nuca. En toda la nuca le metí. Se debe haber decidido esta. Sabe, ¿eh? Aquí cargamos. Dos con la misma técnica. Va su caso. Y escopetas en toda la nuca. Aquí estuve. Es que hay un cofre, pero no sé dónde está. Aquí no. Aquí es para... Esto es, este... Pared. Sí, no. Ahí, pues a BX. No nos hace falta. Pero no podemos ir por aquí. Está arriba, pero a X. Yo sigo aguantando como un campeón, ¿eh? Yo sigo aquí. Que no me... Vean esto. Con un, este... Equipo se es mejor porque puedes... El otro equipo se sube. De compras. Vamos por acá. Vamos de compras. ¡Viva! ¡Ay! Muérete. Casi me mata, ¿eh? Casi me mata. No, es porque tenía la misma escopeta que yo. O una incluso peor. Me voy a tomar esto. A ver, espérate. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Nada. Perfecto. Me voy a tomar esto porque... Casi me mata. Por andar jugando, casi me mata. Es que estas escopetas son horribles, de verdad. Necesito cambiarla lo antes posible. Pero es que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y ya se va a cerrar el mapa. Bueno, vamos acá. Ya me aburrí de estar aquí. Ya vimos pisos picados. Ya muy bonito, sí, ajá. Pero... ¿Qué más? ¿Y las risas? ¿Sabes? ¿Alguien está columpiando por ahí? No, bueno, eh. Antes... Es que antes no se podían meter los vehículos. Antes todo era patilla. El lago. Me lleva el lago. La verdad no me acuerdo. Pues, espera. Ahí va gente, ahí va gente, ahí va gente. ¿Me habrá visto? Sí, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. Claro que me vio. Vamos a ver, vamos a ir por ella. ¿Qué andas haciendo en el lago tú, pez? No puedes salirte del lago. Vamos a la casa. Tenía algo como moradito, pero no sé qué es. Ya hubo gente aquí, de verdad. Balsa botín. No me lo creo. Ya, aquí ya está más luteado que luteadín, pero... ¡Wow! A ver, lo voy a salir para acá. De verdad que es... Es como... Ver mi infancia en una película, ¿saben? De verdad. Y antes ni me acuerdo cómo llegábamos a los lugares, porque no estaban esas tirolesas. ¡Ay! No, es porque te caíste, amiga. ¿A dónde vas? No seas cúpula. Qué asco con esta persona, ¿no? No, vamos a ir por ti. Y yo sé que me va a matar. Qué horror, ¿eh? De verdad. No sean así, la neta, no sean así. Ya vamos a empezar otra vez. No, por favor. Ya llegan los niños de rata. Ya llegan y... Y dicen... ¡Ay, vamos a jugar Fortnite otra vez! Y aquí está la rata asquerosa. Y me va a matar, claro que sí, porque yo no tengo armas. Y qué asco. Qué asco, de verdad. Qué asco, Dios mío.